¡Llévatela, que no quiero verla! ¡Qué cosa más maravillosa, Dios mío, ¡dame valor! ¡Válgame! Una vueltecita, vueltecita, por favor, ahora sí apelita. ¡Qué brinque! ¡Pero qué belleza! ¡No, no, 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 qué cosa! ¡Qué brinque! ¡Buenos! ¡Qué brinque! ¡No hagas caso, mi amor! ¡No hagas caso a la vulgata! ¡No hagas caso! Tú eres una dama y has sido educada como una pequeña lady. ¡Exacto! ¡Para que te anden diciendo estos enfermos, ¡brinca! A ver, venga mi amor, venga mi vida. Muy bien. Entonces, tú tranquila, mi amor, estás con nosotros, estás con el público, casi nadie no está viendo, casi nadie no está viendo. ¡Casi nadie no está viendo! No lo escuchaba. Entonces, empecemos, mi vida. Y hoy es el día que tenía que llegar. Ha trabajado mucho esta niña, ha estado, este, muy activa en su oralidad. !* «¡Hola vez! ¡Hola vez! ¡Hola vez! ¡Bona vez!